¡Sigue! ¡Viva! Sopla el viento frente a mí y me llena el alma Otra fría mañana lleva atado a la piel Tu recuerdo en mí ayer Todo está derrubada y color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé Mil noches te esperé Diez mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Diez mil lágrimas lloré Muchas gracias, buenas noches Que Dios los bendiga Gracias a todos los que hay en el programa Un abrazo Chao, gracias, buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!